Ella, la que siempre espera, con una sonrisa llena de ilusión Ella, la que vive un sueño, cuando a sus oídos llega una canción Y se lleva a su casa, una foto firmada, que pone en su habitación Ella eres tú, mi dulce muñequita, la que está esperando, que termine el show Ella eres tú, mi dulce princesita, a la que yo le canto, con el corazón Ella eres tú, a la que extraño tanto, cuando ya me voy Ella, la que siempre espera, con una sonrisa llena de ilusión Ella, la que vive un sueño, cuando a sus oídos llega una canción Y se lleva a su casa, una foto firmada, que pone en su habitación Ella eres tú, mi dulce muñequita, la que está esperando, que termine el show Ella eres tú, mi dulce princesita, a la que yo le canto, con el corazón Ella eres tú, a la que extraño tanto, cuando ya me voy Ella eres tú, mi dulce muñequita, la que está esperando, que termine el show Ella eres tú, mi dulce muñequita, con la que está esperando, que termine el show Ella eres tú, mi dulce princesita, a la que yo le canto, con el corazón Ella eres tú, a la que extraño tanto, cuando ya me voy Gracias